Vamos a dar inicio a este pleno extraordinario, pleno de las ordenanzas, que se va a celebrar hoy aquí en el Salón de Pleno, el día 30 de octubre, a las 8 y 10 de la tarde empezamos. Y el orden del día está en relativo, todo prácticamente a ordenanzas. Ahora, hay cuatro puntos, pero un cuarto punto que es aprobación si procede de modificación de crédito, lo vamos a dejar en lo alto de la mesa, sin acordarme el otro día en portavoces, y lo vamos a presentar en el próximo pleno, o sea que este no se va a llevar a cabo. El punto número cuatro, como he dicho, aprobación si procede de la modificación de crédito. Los otros tres puntos, hay uno al principio, un primer punto, que es aprobación si procede de derogación parcial en materia de empresas explotadoras del servicio de telefonía móvil, de las ordenanzas fiscal reguladoras de la tasa de ocupación de subsuelos, vuelos y suelos de terrenos de uso público local. Esta ordenanza, pues, lo que se trae es a la derogación y ya explicará el secretario un motivo del porqué. El número dos, ya si es la aprobación si procede de imposición de tasa y de establecimiento de ordenanzas fiscales reguladoras para el ejercicio 2013, relativa a ordenanzas nuevas, también ahora ya se explicarán sobre el desarrollo. Y el número tres, que es la aprobación si procede de modificaciones a ordenanzas fiscales reguladoras vigentes para el ejercicio 2013. Entonces, bueno, pues empezamos por el primer punto, que es la aprobación si procede de la derogación parcial en materia de empresas explotadoras del servicio de telefonía móvil, de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de ocupación de subsuelos, vuelos y suelos de terrenos de uso público local. Hay una propuesta de acuerdo que yo creo que va a ser... Es demasiado larga, pero bueno, explicamos y eso o la leemos toda. Lo que pasa es que viene en larga porque viene un anexo, que es en concreto lo que hay que se plantea derogar, la propuesta de derogación. Pero bueno, el anexo no lo leemos, lo que en principio es que el ayuntamiento en la sesión extraordinaria celebrada el 28 de octubre de 2011, se adoptó el acuerdo de una aprobación provisionada a la modificación de ordenanzas fiscales para el 2012 y entre ellas la reguladora de la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de terrenos de uso público local. Tras someter la misma información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días, tal como marca la ley, para la presentación, reclamación y sugerencia, y al no haberse presentado reclamaciones, pues dicho acuerdo provisional se elevó automáticamente a definitivo, sin necesidad de acuerdo plenario, siendo publicado en el Boletín Oficial de Provincia de Sevilla, número 299, de fecha 29 de diciembre de 2011. A la vista de dicha publicación de aprobación definitiva de modificación introducida en la ordenanza fiscal reguladora de tasa por ocupación de subsuelo, vuelo y suelo de terrenos de uso público local, ayuntamiento de Fuente de Andalucía, que afectaban, o sea, en una parte, que afectaban a empresas explotadoras del servicio de telefonía móvil, las empresas Vodafone S.A. y Telefónica Móviles España, S.A.U., presentaron sendos recursos contencioso administrativos por los que impugnaban las mismas ante la sala de contencioso administrativo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla. Sobre todo impugnaban en el sentido de que manifestaban que, por el artículo 12 o 13, 13 de una directiva de Unión Europea, no podíamos, no éramos competentes para poder a ello aplicarle una tasa. Luego, posteriormente, ese expediente estaba ahí, se estaba tramitando judicialmente, hay una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de Unión Europea de 12 de julio de 2012, que considera ya esa sentencia que la directiva de 2012, barra 20, del Parlamento Europeo y del Consejo de Sistema de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicación electrónica, en su artículo 13, limita a los Estados miembros a posibilidad de establecer cualquier tipo de canon por el establecimiento del dominio público municipal, única y exclusivamente a aquellos operadores que tengan instalada en dicho dominio público sus redes, y no siendo posible imponer ningún tipo de canon a operadores de telecomunicaciones que utilicen dichas redes, no siendo propietarios de las mismas. Visto el informe de Secretaría, que figura el expediente, no habiendo procedido a practicar liquidación alguna en base a dicho concepto, por tanto, es más fácil de otra vez recogido la actual ordenanza fiscal, no será cobrado a ninguna empresa de esta nada por esta ordenanza, y según el dictamen de la Comisión Informativa oportuna, que correspondería a la que tuviste el viernes pasado, en virtud de las competencias municipales para imponer o derogar tributos propios, se propone al Pleno la adopción de las siguientes acuerdos. Primero, aprobar provisionalmente la derogación de las modificaciones introducidas en el artículo 2012 a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación subsuelo, vuelo y suelo de terreno de uso público local del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, que afecten a las expresas explotadoras del servicio de telefonía móvil y que figuran en anexo. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante la exposición del mismo en el tablón de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estén oportunos. Y tercero, considerar en el supuesto de que no se presentase reclamación al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2.2004, por el que se aprueba el texto refundido a la irreguladora de haciendas locales. Y ahí tenéis en el aleso los artículos que en concreto hemos estado viendo el interventado y yo que afectaría dicha sentencia y que habría que suprime. Bueno, como bien queda expuesto en la propuesta, pues simplemente se trata de la derogación porque no tenemos competencia porque así lo ha determinado la Comisión Europea de la Comisión Europea. Bueno, pues en ese sentido, pues simplemente yo no sé si alguien quiere hacer un comentario y si no, pues votamos simplemente el punto, el voto a favor de la derogación. El punto número 2 es la aprobación si procede de imposición de tasas y de establecimiento de las ordenanzas fiscales reguladoras para el ejercicio 2013. En este primer punto, bueno, pues tú explica lo que se trata. Bien, se trata de cuatro nuevas tasas que hemos entendido conveniente regularlas, que los servicios de alguna manera se estaban prestando y que hemos creído conveniente que se debe regular para que primero como tal haya regulación y después porque fiscalmente pueda significar también algunos ingresos, aunque algunos ya como digo, estaban ya planteadas bien en ordenanza reguladora o bien se estaban cobrando de otra manera que no estaban exactamente reguladas. Nos referimos a la tasa por matrimonio, por celebración de matrimonio, que hasta ahora nos ha venido cobrando, que se han ido haciendo bastante matrimonio por parte de concejales y le hemos planteado un mínimo coste para que pueda sufragar, en parte, no en todo, para que pueda sufragar los gastos derivados de limpieza, de las instalaciones municipales y, bueno, y el regalillo que se le da también, que ya el propio regalo que se le da a todos los que contraen matrimonio por la vía civil aquí en el ayuntamiento, pues supera la tasa que ya establecemos, que es una tasa de 20 euros. Después, una segunda tasa que ya estaba regulada en la ordenanza reguladora, que es la de los huertos sociales, simplemente es darle el carácter de fiscal y se plantea lo que está ya en la tasa reguladora, que es 5 euros por mes y por parcela. Una tercera tasa que se estaba cobrando, de alguna manera, durante estos dos últimos años, que antes la cobraba la compañía de luz eléctrica, que es la tasa por consumo eléctrico en ferias, en las casetas y en las atracciones. Hasta ahora lo cobraba la compañía, desde que hubo el cambio normativo, donde entraron en el mercado eléctrico las suministradoras y las comercializadoras, pues esa venta de energía pasaba a manos del ayuntamiento, se ha ido cobrando con los mismos parámetros que hacía la compañía eléctrica, pero tenemos que regularla también fiscalmente. Entonces, se ha establecido lo que se venía haciendo, básicamente, que era para las casetas una potencia mínima a contratar y una tasa, que incluía el enganche más el consumo total que puedan hacer, y después una segunda tarifa, que es ya para los chiringuitos y para las atracciones de ferias y todo lo que traen los propios dueños de las atracciones, que es una tasa que se paga un 25 euros de enganche más 8 euros por cada kilovatio de potencia contratada, y una fianza de 100 euros. Esta, como digo, también se venía cobrando de alguna manera, y lo que hemos hecho es Plasma Light. Y una cuarta tasa nueva, que es la prestación de servicios de extinción de incendios, solo en los supuestos de necesidad que tenga que acudir el parque o los miembros del parque de aquí de Fuentes a eventos de feria o a eventos de festivos o de mucha aglomeración ciudadana, que no tenga nada que ver con lo que es el propio servicio de extinción de incendios propiamente. Y se ha establecido, pues ya se ha cobrado en algunos pueblos, tanto a Cañada como a La Campana, que lo han requerido, una dotación de tres miembros del parque de bomberos con un vehículo que vaya para los retenes de feria, de sus fiestas y demás, y se establecen 1.170 euros cada 24 horas de prestación del servicio. Bueno, pues... El tema, en fin, son las ordenanzas que ha explicado Juan, ¿no? Y entonces, bueno, pues, pregunto si tenéis alguna... Nosotros a este punto lo vamos a votar a favor. Creemos que son cuatro ordenanzas necesarias y el precio que se pone, tanto a los huertos como a los incendios, es algo simbólico más que una taza, porque es verdad que el servicio que se está prestando vale muchísimo más de lo que realmente se pretende cobrar. Por lo tanto, la vemos lógica y vamos a votar a favor de estas cuatro nuevas ordenanzas que se van a poner para el año 2013. De acuerdo. Bueno, pues, entonces, si estamos de acuerdo, pasamos a la votación del punto. El voto a favor. Y el punto número tres es la aprobación, si procede, de modificaciones a la ordenanza fiscal y reguladora vigente para el año 2013. Explica el portavoz también los pormenores. Bueno, las tazas que queremos modificar con respecto a la que ya existen, podríamos decir que tienen dos, o ha tenido en cuenta dos parámetros. Uno, lo contemplado en el propio plan de ajuste, que de alguna manera impuso el Gobierno estatal a todos los ayuntamientos que se acogiera al plan de proveedores, donde se establecía la necesidad de hacer una valoración de los servicios, del coste de los servicios públicos y subir las tasas, las ordenanzas, de tal manera que los ingresos siempre vayan por encima de los gastos en los presupuestos futuros. Ahí ya en ese plan de ajuste se establecía que la subida que íbamos a experimentar en ingresos iba a ser del torno del 2% y los gastos iban a ser del 1% y, por tanto, aquí lo que traemos es, bueno, pues ese ajuste en tasa planteado a cada una de las ordenanzas. Y, en segundo lugar, bueno, se tiene en cuenta ese segundo parámetro que ya he nombrado, que es el de los costes de los servicios. Ya tenemos hecho una valoración del conjunto de los servicios que presta el ayuntamiento y hay muchos servicios que son deficitarios, como esperábamos, lo que ya lo conocemos es con exactitud y eso significa, también por obligación legal, podemos decir, que tenemos que ir ajustando el coste de esos servicios a la tasa, de forma que sean servicios equilibrados. Todas las subidas que hemos planteado, que no son en todos los conceptos, en todas las ordenanzas, todas las subidas están por debajo bastante del IPC actual, que es el 3,4 y la subida, como digo, es el 2%, con lo cual, por debajo, que siempre significa congelación, incluso menos que congelación, que todos los servicios que prestamos o todos los servicios, todos los proveedores que nos prestan servicios suben prácticamente el IPC en sus productos y en sus servicios. Aquí no estamos nosotros subiendo ni siquiera el IPC. Entonces, el desglose pormenorizado, vamos, básicamente son todos los que suben, que no son todos, como digo, un 2%, pero hay algunos que no suben. Si queréis, lo que planteo son aquellos donde se producen modificaciones distintas a este 2%, que tienen alguna particularidad en el planteamiento de ordenanza que hemos hecho. Por ejemplo, el impuesto de bienes inmuebles, que este es un impuesto que grava los inmuebles, las viviendas y cualquier tipo de inmuebles que se tenga, como sabéis, que está sometido hasta el año 2016 a una valoración anual de los valores catastrales, que ese aumento de los valores catastrales significa que las casas se revalorizan, valen más o tienen un valor mayor y que, por supuesto, los impuestos son también mayores. Hemos intentado amortiguar ese aumento en el valor catastral con la subida de impuestos, de forma que si antes el impuesto estaba en el 0,57 del valor catastral, ahora nosotros lo hemos bajado al 0,55 para que no sea una subida demasiado excesiva. Tracción mecánica 2%, expedición de documentos, hemos aumentado nada más. Hemos introducido dos elementos nuevos, que es el derecho a examen, ponerlo en 100 euros y también el certificado urbanístico que no estaba contemplado como tal, que se está dando mucho y que hemos cogido otros modelos, un certificado urbanístico por 20 euros. La Guardería Municipal, si sabéis que se lleva tiempo debatiendo sobre el coste de este servicio y ahí hemos establecido unos parámetros nuevos también, que incluyen la subida del 2% en las cuotas actuales, 68 por guardería y 50 con 51 por comedor. Y después, para intentar paliar parte del déficit que arrastra este servicio, pues hemos establecido una figura nueva, un concepto nuevo que es el de prestación de servicios y por materiales, por materiales básicamente, que son 40 euros. La forma de operar esa tasa no es para todo el mundo igual, es progresiva también, de forma que el que no tiene ningún tipo de bonificación por parte de la Junta de Andalucía tendría que pagar 40… o sea, no tendría que pagar nada porque ella paga el 100% del coste del servicio, sería 68 euros. El que tiene el 100% bonificado por la Junta de Andalucía pagaría, solo pagaría 40 euros. El que tiene bonificado el 50% por la Junta de Andalucía pagaría ahora ese 50% de la Junta de Andalucía más el 50% de 40 euros, 20 euros, y así sucesivamente, de manera proporcional a lo que la Junta de Andalucía deja de subvencionarles. Hemos tenido una reunión amplia con los padres y madres que tienen los hijos y las hijas en la guardería, la tuvimos ayer. Se explicó este procedimiento, aunque estaba farta de que se ratifiquen ya de manera oficial, podríamos decir, ya ratificado con su firma en los próximos días, entre hoy y mañana. Bueno, parece que en principio es aceptable esa propuesta para que el servicio sea menos deficitario de lo que es, que va a seguir siendo deficitario. Acompañado al lado de la guardería, pues también hemos hecho algunas modificaciones en las condiciones laborales del personal que hay allí, se han ajustado en algunas cosillas y eso puede servir para que la guardería siga prestándose como servicio en el municipio, gracias fundamentalmente a que al final la Junta de Andalucía ha afrontado en las mismas condiciones las subvenciones que nos daban el año pasado para este curso. Si bien es verdad que los atrasos, las deudas que tiene contraria con nosotros, sigue manteniéndose básicamente, ha pagado un mes nada más, de lo que teníamos, de todas las deudas nos ha pagado nada más que un mes. Con respecto a Autotaxis 2%, los servicios urbanísticos hemos introducido una nueva forma de regular un concepto que ha estado dando bastante problema en los últimos meses, que es el de la fianza por los residuos sólidos urbanos. Eso viene derivado de un decreto a nivel de la Junta de Andalucía y de una ordenanza de la Mancomunidad, pero la ordenanza de la Mancomunidad no se empieza a aplicar hasta que no empiece a funcionar la planta como tal de reciclaje, pero la de la Junta de Andalucía, el decreto de la Junta de Andalucía sí establece una fecha de entrada en vigor de esa regulación, que entró en vigor cuando se ha empezado a cobrar, pero hay una parte de ese decreto donde permite a los ayuntamientos adaptarse a otro tipo de fianza en porcentaje o incluso en criterio que garantice lo de los residuos. Entonces, nosotros hasta ahora era un 3% del presupuesto de ejecución material, que era, a nuestro punto de vista, una barbaridad, con lo grabar que en sí mismo está ya la construcción de vivienda, pues que encima haya que grabarle con una fianza que se devuelve, pero que hay que depositarla desde el principio, que rondaba entre los 1.500 y los 2.500 euros medios, en algunos casos más, en algunos casos menos, pero en esa horquilla nos parecía un excesivo. Y hemos establecido una fianza con otros criterios, no ya en función del presupuesto de ejecución material de las obras, sino en función del ICO provisional que se pague. De tal manera que, para obras de derribo y de demolición y de obra nueva, se establecería una fianza del 30% del valor del ICO provisional. Eso tiene como media que se puede quedar en torno a los 350 euros de fianza. Y establecemos una fianza mínima de 250 euros. Después, en el caso de excavaciones y movimientos de tierra y demás, que sí puede haber un poquillo más de residuos, se establece de una fianza del 50%, que eso puede suponer, ya digo, torno a 600 o 700 euros. Actividad de carácter deportivo y cultural, 2%. La del agua, ahí hemos tenido que subir lo que nos marca el consorcio del precio en origen del agua, que es el 4,5. Si bien es verdad que Aqualias nos ha sugerido una subida muy superior al 9%, 9,5%, y nosotros le hemos dicho que no vamos a subir este año nada más que lo que cueste realmente el precio del agua. Y en conversaciones con el consorcio, pues efectivamente dicen que es el 4,5 lo que va a cobrarle a todos los ayuntamientos o a todos los concesionarios. Recogida basura, 2%, cementerio, 2%, entrada de vehículo, cochera, 2%, piscina y demás, 2%, instalaciones deportivas, educativas y demás. Lo que se ha abierto es una horquilla un poquillo mayor de las instalaciones que teníamos, del uso de otras instalaciones que se estaban haciendo uso en este último tiempo y que no estaban pagando nada. Hemos establecido que se pague 15 euros mes, no recuerdo malamente, 15 euros mes, por dos horas de utilización de las instalaciones a la semana y a partir de más de dos horas por la parte de la semana. Se han tocado, ¿no? Bueno, como digo, ya son subidas muy en sintonía con… Ah, bueno, sí, me pasa lo de la… Hay una cosilla que se me ha pasado de los enganches de agua del contador de más, que ha habido también una problemática que hemos querido regular para que quede claro cómo se funciona. La problemática refería a las averías por fugas o por rotura de tuberías de agua que se consume en una cosa excesiva y que al final la fórmula de calcularlo era un poco engorrosa y hemos establecido una fórmula para que se tenga una media del último bimestre que se consumió, vamos, similar a la media del último bimestre consumido anteriormente a la fuga, cuando se detectó la fuga, de forma que todo lo que haya superado esa media del bimestre lo asumiría, lo asumiría a Qualia. Y ya está. En principio… Me gusta un poco el texto que viene… que se modifica algo con respecto a… a LIPREN. ¿Con respecto a…? A LIPREN. Ah. Antes era un cuadro referente a LIPREN y ahora… Explica tú. Ah, bueno, pero es que la ayuda a domicilio se ha dejado… se ha dejado igual. ¿Por qué? Porque… he dicho yo… No, pero en los papeles míos pone que se modifica el artículo 5. Porque se quita… Un cuadro. Sí, el cuadro que había de LIPREN, ¿no? Que ponía un tanto por ciento… Se quita el cuadro que se mantenía de las ordenanzas anteriores. Realmente no sabemos por qué. Porque a raíz de la ley de dependencia, este cuadro que se ha quitado… Quizás se me ha contemplado lo que era la orden que regulaba el servicio de ayuda a domicilio en Andalucía. Pero, claro, esa orden… Si no queda derroga, sí se tiene que adaptar lo máximo posible a lo que es la ley de dependencia y su adaptación en lo concreto a la comunidad. Entonces, claro, ahora te propone el cuadro que se mantiene. El cuadro que se mantiene depende de los índices que tú te encuentres en cuanto a tu LIPREN. Tú vas a participar en el coste del servicio, que son 13 euros el total, con el porcentaje que te vamos marcando. Entonces, depende en qué tramo esté, pues tú vas a participar con el tanto por ciento sobre 13 euros. O sea, el 10% son 1,30, que es el coste que está estipulado en lo que cuesta una hora de atención a un usuario de ley de dependencia. Entonces, aquí no se puede subir realmente la tasa. Lo que sí se puede cambiar son los tramos. Ya no lo hemos cambiado, lo cambiamos el año pasado, porque la mayoría de los usuarios estaban en el 5%, el 0,65, y ya la mayoría están en el 10%, en el 1,30. Pero no se puede subir la tasa. O sea, no puede valer más de 13 euros el servicio mientras que no lo estipule la ley de dependencia. Entonces, queda derrogado el artículo anterior, que no tiene sentido. Nosotros, en principio, nos vamos a abstener, pero vamos a proponer cuatro cambios y variaciones en los precios, porque no se cumple el 2%, que ha defendido Juan en su intervención. Y queríamos proponerla a ver si es posible que se pudieran producir los cambios. La primera se refiere a la cuota que se pide para examen. Nos parece excesivo que una persona que aspira a un puesto de trabajo tenga que pagar 100 euros, porque creo que no hay ninguna oposición que convoque ningún organismo que se esté pagando una cantidad tan grande. Y no es lógica, porque es alguien que aspira a un trabajo, no es alguien que ya ha conseguido un trabajo y se le pide una cuota en otro concepto. Entonces, ahí pedimos que de 100 euros se quede como usted, que estaba en 50 euros, que ya está bastante bien pagado el examen. Después, tampoco vemos muy lógico lo de los certificados urbanísticos, 20 euros. Nos parece una cantidad excesiva. Lo que es la solicitud de un documento, que normalmente son para gente que está haciendo obra o está metido en esos gastos tan grandes. También nos parece excesiva el cambio o la subida que ha dado el abono de temporada para la piscina de los adultos, que sube 12 euros. De 58 euros, que estaba en el 2012, a 70 euros. Y también la cuarta es el gimnasio, lo que es la cuota mensual de 25 a 30 euros. ¿Vale? Las demás nos parece más o menos que está dentro del margen del 2%, más o menos, algunas más que otras. Pero estas cuatro sí proponemos un cambio porque sí vemos que hay una subida excesiva. ¿Vale? Y hago más hincapié en la del examen 100 euros. Creo que debéis de reflexionar porque 100 euros es mucho dinero para una persona que está en el paro. Es que está cobrando ahora mismo 400 euros o nada. Y le vamos a pedir 100. ¿De la gimnasia o con el que ha dicho? Que al mes ha subido de 25 a 30. Podemos dejarlo en un punto medio. ¿Al mes? La cuota mensual de 25 euros al mes ha subido a 30. ¿La matrícula? Ah, la matrícula. Vale, pues entonces nada. ¿Ha subido un euro nada más? Pues aquí... Aquí me parece que pone cuota mensual. La cuota mensual es de 16 euros, que ha subido un euro. No, no, si yo lo tengo aquí. ¿De 15 a 16? Al mes 30 euros pone. Por utilización del Ignacio Municipal, ¿no? Pero el bono, a veces es el bono. Claro, es el bono. El bono. Ha subido de... Ah, vale, que no es una mensualidad, que es el que puntualmente se apunta a un mes. Eso es, que ya existía el año pasado solo en verano. Y este año había gente que le han pedido que ampliáramos el bono a todo el año, no solo en verano. Bueno, entonces se ha subido muy poco. Ten en cuenta que el bono del año pasado, por ejemplo, era... El año pasado 25 euros. Eso es, 25 euros, lo hemos subido 5 euros el bono. Pero ten en cuenta que es un mes puntual. El mes como tal ordinario es un euro más, vamos, ha subido de 16 euros. Entonces, entendiendo el error, que hemos entendido que era una cuota mensual a la que subía 5 euros, las otras tres. La del examen, la de los certificados urbanísticos y la del abono de temporada de adultos. Bueno, empezando por la... Por la... Por el abono de temporada. Si te das cuenta, es verdad que ha subido más de un 2% en algunos conceptos. En algunos casos, porque lo hemos redondeado y ha subido un poquillo más. Y en otros casos, porque hemos visto... Este es un servicio de los más deficitarios. Y hemos visto que era muy desproporcionado el valor de un día laborable con el valor de un bono. Bueno, pero no tanto el bono de temporada de adultos y niños, sino fundamentalmente el familiar, que es donde hemos producido un poquillo más de subida. ¿Por qué? Los cálculos que hemos hecho nosotros eran... Básicamente hay una temporada de 80 días, desde el 15-20 de junio hasta el 10 de septiembre, básicamente. Muchos días. Muchos días. 80 días. Si nosotros cogemos cualquiera de los bonos que hay ahí, incluso no... Partiendo de que no van a entrar 80 días seguidos, que van a entrar 40 días, incluso 30 días. Hemos hecho un cálculo de 30 días, que solo van un mes los que obtienen el bono. Pues es que yendo 30 días están pagando escasamente un euro con tres, el que más. Sale, por ejemplo, los cálculos desde 1,29 a 1,16 a 1,05, yendo solo 30 días. Entonces nos parecía que era muy desproporcionado con lo que vale un día, que es 1,90 y 2,50 actualmente, en este año. 1,80 y 2,30. Entonces hemos querido un poco combinar esa subida. Es simplemente por ese motivo, porque no tanto en el de adulto, que ya digo que el de adulto ha subido muy poco, son 120 euros, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, en el resto de abonos familiar hay que te explico que lo hemos hecho por esa cuestión, porque era muy desproporcionado. De todas maneras, bueno, subí 12 euros en una temporada, tampoco se divide los 12 euros de subida. Entre 30 días, vamos a suponer que vaya 30 días el que tiene el abono, es escasamente medio euro de subida por día, por 30 días. Entonces, pensamos que no es excesivo. Tanto no es excesivo como ponerlo, como quitarlo. O sea, que si se quiere que quede igual, se quede igual. Tampoco, que suba por lo menos 2% o igual que el conjunto. Después, el certificado urbanístico, a pesar de que pensemos que es un certificado muy usual de pedirlo, no se pide tanto y se pide normalmente por conocer la realidad, o sea, las características urbanísticas de una parcela o de una urbanización o de un sector para una inversión. Entonces, es un trabajo que se hace importante de todo, desde el jurídico hasta el propio certificado urbanístico, que es hacer los arquitectos. Hemos cogido otros ejemplos de otros pueblos. Y, básicamente, uno un poquito más, otro un poquito menos. La valoración que hemos hecho nosotros es de 20 euros. Pero también digo lo mismo, es un concepto por tenerlo ahí, porque nos parece que debe estar regulado y debe ser también aproximado al coste. Lo mismo que digo que no son muchos, no son muchos para mayores ingresos, ni pasa nada por que se quite tampoco. Porque es una cuestión de si queremos seguir cobrando lo que hay. Pero nos parecía que, en general, conforme está siendo en otros pueblos, deberíamos regularlo y en unas cuantías similares. La cuota de examen tiene un carácter, podríamos decir, más persuasivo. Lo hemos valorado así y es verdad que en muchos pueblos están en torno a los 50, los 60, los 70. En algunos casos hemos visto algo más. Pero, bueno, hemos puesto un poco en ese carácter un poco persuasivo para quitar demasiadas plazas que, al final, se presentan muchas veces exagerados y excesivos lo que hay. Y tampoco se trata de que se presenten demasiadas personas, porque es un trabajo muy, añadido, complicado también para el propio ayuntamiento. Que tiene que poner en marcha funcionarios y documentación y todo tipo de gastos que puede tener. Tampoco tenemos ningún problema en dejarlo en 50. Tampoco pasa absolutamente nada, no va a sacar nada al ayuntamiento de pobre este tipo de tasas que hemos introducido. Lo hemos introducido más con un carácter simbólico, persuasivo y poco más. Es decir, que estaríamos de acuerdo en las tres propuestas que nos ha planteado. Más allá de que, bueno, el abono de temporada lo podamos subir el 2% del conjunto, el certificado urbanístico, bueno, pues, si queréis lo quitamos, no pasa tampoco nada. Y la cuota de salen, pues, la dejamos en 50. Yo quiero... Un momentito. Sí, sí. Entonces, el abono subiría lo que es el 2% y el certificado urbanístico, si os parece, lo que se puede hacer es especificar qué tipo de certificado. Porque es que aquí ponen certificado urbanístico y un certificado urbanístico puede ser lo más insignificante que le pida a un vecino al arquitecto municipal. Entonces, si la intención, bueno, especificar más claro qué es lo que se pretende cobrar en esa tasa, porque aquí no viene especificado nada. Entonces, nosotros íbamos a votar, atención, en el caso de que no ocurriera la propuesta, si son, como hemos dicho, que el abono es el 2% de la subida, que se va a especificar, que eso es el certificado, no un certificado que pueda pedir cualquier persona para cualquier uso normal y corriente. Y si la cuota del examen baja o se mantiene en 50 euros, pues, vamos a votar las ordenanzas a favor. ¿Vale? Bueno, pues, entonces, si el acuerdo está establecido y no tenemos problema por ninguna de las partes, votamos el punto. ¿Voto a favor? En ese caso, bueno, pues, se ha concluido el pleno y levantamos la sesión. Gracias.